hola qué tal mi nombre es jose antonio gutiérrez sean bienvenidos a un nuevo let's play de megaman it's time offline pues ya vamos a intentar acabar con esto ando enfermo de la garganta pero ya tuve que masticar una pastilla y después de hacer gárgaras con vinagre de manzana pues vamos a aprovechar que me siento ligeramente mejor para este grabar ahorita y ya quiero acabar también este juego porque se ha vuelto un tanto repetitivo y eso lo hace aburrido había dicho que esta es un personaje más clásico así que vamos a jugar con ella un par de escenarios esta es eco en formato navideño y creo que es toda la que nos faltaba nos falta todavía la de diet armor y así y quería jugar también con era toy ahora que lo recuerdo es que hay mucho por desbloquear vamos a ella es medio lenta entonces no sé si hay algún aparte de esto este escenario en donde está el elevador vital pero el elevador vital si es un poco de flojera vamos a hacer un en modo desafío para ver si ya junto lo que es necesario para un par o en difícil desafío difícil es que está muy parecido y el normal si es medio pesado son más de 200 eso sí es así como que nada es así está aburrido es lo malo por ejemplo el 70 que me da debía haber hecho nada pues que son en el 80 que va a ser el golem no es el de todos y en el 85 este el mamón el de fuego y en el 90 esta esta son ni los había visto es tan interesante sí pero no no es tan divertido el cañón orbital como yo quisiera luego está este y así seguimos 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 hasta aquí hasta el nivel 100 está algo que me puede interesar no voy a avanzar 100 100 pisos o sí yo digo que unos 5 es que bueno también falta subir al golem pero además hay un problema una vez que pasas un piso si lo vuelves a hacer no te dan de vuelta el premio sabes si son como 200 pisos entonces dices nada no así al carajo no no me interesa ni este lo siento pero no prefiero a ver si hay algo que me falta en eventos si este este porque ya no lo hice está aburrido vamos a intentar una vez para recordarlo porque miren todo lo que me falta todavía de subir el miracle necesito subirlo a 5 estrellas bueno este es eco versión navideña aquí vamos por velocidad tiene disparo y se juntan regalos en la parte superior con los que luego cuando activa la habilidad de regalo y aumenta la curación lo hago por el estilo no voy a entretenerme tanto así aparecen estas cosas estos minibosses la primera vez me aburrió porque era mucho texto ya recordé la night map parece que se desempeña bien vámonos de aquí y eso que me explotó en la cara aquí debo avanzar rápido genial plataformeo no importa prefiero comerme el daño así acá creo que eso me curó un poco si es un personaje más clásico en ese sentido y ya que lo puse yo con un combatiente de puro milí pues me llega a acabar el efecto de la espada bueno en la energía de la espada activo el mira esto se rompe a no tengo que bajar sí es un escenario un poco largo y ya recuerdo porque no me gustó es algo largo y pesado 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 ah atraviesa muros eso es bueno del lado derecho parece haber un teleportador ok nos llevaron un jefe si nos lleva un jefe al final ya sí warning o no no creo sí ya ok esto mejor light virus ok virus viviente o virus de la vida pues light se supone que allí está como como adjetivo entonces debería ser virus de la vida no no virus viviente bueno supone que los virus curiosamente no entran a la categoría de seres vivos era una controversia ¿por qué no son seres vivos y nacen se reproducen y mueren? ¿por qué los diferencia de las bacterias? los virus son una cosa súper rara pero si quieren saber que es todavía más raro son los priones y si los priones son de dar miedo hablando de la del videojuego de telas el último de nosotros telas no importa perdón es más posible que un tipo de enfer que ese tipo de enfermedad se propague no a través de un hongo no bueno no sé si un virus pero sí a través de priones porque ya hay algo parecido con los famosos ciervos zombies a causa de los priones y es que los priones que no me equivoco la enfermedad los priones es totalmente incurable bueno no de manera no se pueden curar de manera química no es que puedas tomarte unas pastillas y se te pinta o una vacuna se puede creo que acabar con ello este con una operación pero no se tienen que literalmente abrir el cerebro para hacer eso es complicado creo que tienen que congelarlo o sea ¿se podría saber con qué? me voy a escuchar muy Kojima pero con nanomachines con nanomáquinas que podrían identificar de alguna manera este a los priones y acabar con ellos no pudiendo pero así es una tecnología a la que todavía le faltan décadas posiblemente para que podamos desarrollarla ¿no? siempre y cuando no haya más recortes a la ciencia en los países digo lamentablemente en países como México y en otros donde la ciencia no es curiosidad pues sí hay muchos recortes ¿no? donde se apuesta más por la ideología que por la tecnología ya ni se liga al conocimiento y a la ciencia en general en donde importa más lo que se cree que la realidad que la evidencia entonces sí se apoyan más a facultades y a investigaciones que sirven para respaldar las creencias el discurso político que para desarrollar tecnología y expandir la frontera del conocimiento ¿no? sí bueno ¿y tú por qué estás entonces jugando videojuegos en lugar de estar haciendo algo de eso? esto es en mi tiempo libre esto es una cosa para yo distraer un rato ¿no? anoche anoche antes de quedarme antes de dormir me estaba pensando justamente quiero tener también quiero tener un título en la licenciatura de comunicación pero no estoy dando la carrera sino por demostración de competencias este creo que dispara ¿no? a ver ¿dispara y lo abre o qué? no pues no sé qué hace sí por competencias o sea por experiencia laboral diríamos sí porque bueno no sé los que me escuchan también antes del podcast he estado colaborando colaboré en teatro colaboré en cine haciendo este cortometraje principalmente y bueno está el podcast como tal radio por internos y otras cosillas ¿no? entonces casi me gustaría titularme por experiencia creo 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 tengo que presentar por lo menos un protocolo un examen de conocimiento un cenival y no sé no estoy seguro si también bueno tengo que presentar el protocolo de investigación de una investigación propuesta no sé si tengo que hacer una tesis ahí se tiene mis dudas y era lo que estaba pensando anoche qué tema para tesis me interesaría tiene que ver si voy a relacionar cuestiones de genética enemética con esta serie de Richard Dawkins de las unidades de transmisión culturales se la quebo la batería o nunca lo encendí porque nunca lo encendí las unidades de transmisión cultural pero bueno ya quizás luego les platique más eso es lo que estaba pensando anoche ok expandir la frontera del conocimiento recompensa recoger todo tengo 700 con eso no creo que ya pueda perfeccionar aún el miracle pero vamos a intentarlo subida de rango me hubiera ido directamente método de adquisición tiendas de armas limitado el problema de las tiendas de armas limitado es que es el que quiero mejorar necesito 180 24 me faltan 56 y el problema es que hay también personajes que quiero desbloquear pero están en limitado están acá no están en eventos me gustaría desbloquear algunos de estos ahí ya está y va a ser nuestro personaje definitivo de evento no sé que pueda desbloquear aquí no sé si hay personajes o solo son cartas también hay memorias de eco pero creo que hasta el máximo cartas de regalo carta carta memoria de zero el básico memorias 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 o sea si fijan su mayoría son cartas memoria de bile memoria de storm eagle creo que ya también está el máximo memoria stingar no está el el golem bueno no es el golem es un golem pero le llaman el demonio el diablo amarillo bueno diablo no es demonio no es demon este que cypnus wind tú que tú quien eres carta de sonia el problema de estas cartas es que son digamos chafas hasta cierto punto pegasus por ejemplo no sé quién sea pegasus aumenta lentitud si están interesantes pero hay tantas y no todas son por ejemplo enemigos contra forja que yo no quiero contra forja esta es la carta de whale a ver whale es un gandalla pero su carta es mala el culion ex hunters los ex hunters son espadachas a ver omega primera forma por ejemplo nada interesante el piso segunda forma los jefes nada interesante ex hunter primera forma cuando estás por debajo de 50 cuando golpeas en esta inmóvil me molesta que sean bajo esas condiciones verde nada ok biometal etc el comandante carta de ex misión ese es el problema ok va y tron no es cierto otra vez contra forrajes ya las habíamos revisado creo venimos aquí por personajes ya no tengo tantas sabes tengo 4500 pensé que tenía más layer aile roll anfitriones vía el idiota de vía no quiero jugar con esa persona y hasta el máximo por cierto no ni siquiera creo que lo desbloque ni siquiera lo desbloqueado vaya y corico cielo primer super maverick no sé mi primer aile este el demonio memoria del leviathan leviathan este personaje ya juega con él creo que sí por la cantidad de cartas que le faltan sí sigma diabólico era era gangster sigma zero festival cartelico verano si existe al máximo si el verano si el verano no no lástima no en fin el arma y pues ya creo no que más podemos mejorar con esto bueno mejoramos ligeramente el arma faltan 60 y tantos dice que puedo mejorar algo más ¿qué? son las que están con esto ah sí ¿qué tuve con esto? cheats no habilidades sistema de posicionamiento al alcance y la velocidad del vuelo de la cuchilla sí pueden estar más de todas formas para la habilidad oculta esto ya está al máximo creo también el nivel creo que sí está al máximo a ver son cuatro niveles ok no importa y estado todavía le falta un poco para llegar al máximo y pues ya ¿no? 72 mil ¿qué más faltan? las cartas pero todavía no es la versión definitiva entonces avancemos un poco en la historia y luego cambiamos a eratoid para no sé otro nivel tal vez aunque no estoy seguro qué jugar pues si no es el elevador ya sabes qué hacer vamos primero con a un nivel aunque sea a uno o dos 70 y tantos mil a ver si puedo llegar a 800 mil antes de llegar con vía ah si estas son las cápsulas de los maverick punters nuestros preparativos están completos aquí está la estrategia el señor ya está confirmado para ser alfitrión del programa de destrucción de robots todo lo que tenemos que hacer es eliminar el programa de destrucción de robots y luego arreglas el virus eliminado bla 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 ya basta mucho techo y poca sustancia como el Jerry haciendo una reseña acerca de un ah mira vía directamente ahí te les digo hey los estoy esperando lamento haberlos hecho esperar señor bien entonces ayude ¿te refieres al ser el programa de mi cuerpo verdad? si 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 en realidad de una forma rápida es cuando lucho contra el jugador y el jugador ataca con toda su fuerza forzándole a salir de mi cuerpo bueno ¡fight! se va a poner rudo este sujeto vamos a ver qué tal haciendo alusión a Mega Man X5 el duelo de X contra Shiro combatientes de mil y los dos con esto tengo una ligera inventividad no es una estrategia, nada más que eso es un duelo de voluntad, es un pega más rápido y más fuerte listo, de acuerdo admito la derrota, eso es jugador, eso es todo programa de selección de robots, mira la cápsula frente a nosotros, la acción anda y deberías llegar más rápido lo conseguimos, que falta, que es lo que no me estoy dando cuenta pongámonos en marcha, ok se va a activar una cápsula y luego se va a 0 para no variar yo me ocuparé del resto, vía, ten un poco más de paciencia conmigo cuando se olvidó tampoco de esos jugadores, ¿otro enemigo? ¿y ese quién es? no estoy acostumbrado a verte así, se supone que es vía original, ¿no? tengo un montón de cosas ah sí, dije no hay premios 250 y este Ultimate Armor ok, hay una determinada cantidad de monedas que no es mucho luego cambiamos a Era Toy, vamos uno contra hielo Divile y luego uno y ya nos despedimos de esta Iko invierno que le dediqué mucho tiempo de preparación y voy a jugar poco con ella aunque sí me gusta mucho su diseño, he dicho ya, vamos le digo mucho texto, me recuerda cuando el Doctor hizo una reseña de un tuit que le puso Dross al Doom qué buen recuerdo bueno, ya hay que pelear contra esa cosa otra vez ah, mira, se ve, tienen una cabeza como de Anubis, qué curioso esa cosa seguramente paradisa, ¿no? voy a tener que saltar a su año sí, el diseño recuerda un tanto a Omega de Final Fantasy VIII que sí era una máquina de matar, aunque tenía una debilidad de programación muy rara esa cosa lo está persiguiendo, mira que el Saber le persigue creo que sí vamos a destruirlo de un venadazo vamos a esperar que recargues ven aquí, te voy a dar un venadazo Dios mío, en la mera jeta y viene más discurso veamos quién nos dice jugador, ya hemos derrotado al programa de destrucción de robots así que todo ha terminado ahora bla bla bla, datos irregulares, te lo dejaré a ti bla 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 vamos a enfrentarnos a Iko, qué show ya, dale el final de mi historia se supone que ya la va a abandonar entonces podemos cambiar de personaje vamos a verla un poquito en miniatura porque si les digo, me encantó el diseño de ella y su jugabilidad clásica no, ¿sabes qué? avancemos en modo desafío un par de niveles vamos a explorar un poco más farmeamos cualquier cosa desafío a ver qué tan atrás estoy estoy muy atrás wow, ¿hasta dónde? ¿hasta aquí? sí, avancemos dos y a la derecha y cambiamos a Erafog que creo que es esta de acá la de tres estrellas mommy Erafog a lo bueno es que ya no tenemos texto que nos estorbe nada más es avanzar rápido wow, qué resistente salió o sea, son un desafío considerable ¿el nivel es tan alto o se ajusta? no sé si yo se me reducen el poder o el nivel de ellos es muy alto creo que más bien me reducen el poder ah, genial ah, ahí ahorita ya está la película después ya está medio en el cine pero por distintas razones no pude ir a verla ya ni modo la veremos este la veremos en casa en algún momento o tal vez en Crunchyroll o en Netflix es una lágrima bueno, ya vimos la de Kimetsu no ya iba a la película que realmente es el final de la última temporada y un par de capítulos extra está bien llevamos a mi cara y este ya no había visto el final de la temporada entonces let's cover el final de la temporada en el cine estuvo bien para ello ah, genial genial ok, ok, ok espera, esto va a ser continuo, ¿verdad? creo que sí entonces se trata más de esquivarlos ok creo que sí y así, ¿qué abajo qué? no, solamente es caída como que el Miracle es más poderoso que el Nightmare este hizo 1800 vamos a ver 900 sí, hace poco hace de 900 a 1800 ¿y este? pues también, ¿no? no hace tanto daño sí, más bien creo que mis armas se nerfean wow no, pues sí, está difícil sí, es un modo de desafío realmente mínimo debo avanzar dos niveles para obtener una recompensa aunque aunque como siempre también hay que ir a pelear contra el golem a ver si vale la pena lo que nos van a dar meh es súper meh esto aquí nos despedimos ya de hijo Navidad y cambiamos a a ver qué armas le acompañan bien es que estoy muy atrabancado con este personaje pero bueno es un personaje de Miri no me pueden culpar técnicamente el Nightmare se ve mejor desde luego luce más pero el Miracle es más eficiente nada más que sí veo como que el Nightmare se acaba rápido el Nightmare el Miracle como que sí se acaba rápido ¡ah! me absorbieron las dos qué desgraciados cuidado aquí cuidado aquí ahí está ¡ah! me lo comí es que quería bajar bueno ya está quería bajar así dando volteretes la Nightmare tiene más esta mina de verdad voy a acabar con Aile y Aile también es de dos armas hay que ver cuál va a ser la secundaria la Letrita me había gustado por esa por la ruptura obviamente la Miracle tiene esa versatilidad de los ataques de las ondas de choque que arrojan son es para rango medio y el otro es para rango corto bueno Ico fue un placer jugar con tu personaje tiempo de cambiar a la waifu a la mil waifu y hay muchos otros que hay que desbloquear por cierto de los ataques de los ataques Gracias.